Ahí va Hay amor Para Julio Ferreira, para Carmen, para Leila Ahí también con mucho cariño Vamos Julio, ahí también No puedes soportar Que esa hora es tu pared Que Dios te volvió a fallar Y no vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Y tienes que entender Que no es bueno para vos Y el que se sarte fiel Se burla, yo lo sé Ya tienes que saber Que él tiene a su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplaza en la cama A la mujer Que está en su corazón Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatil Un juguete Su vida Un amante va Canta escondida No te duela No te duela No te duela No te duela